La Juve. El FC Barcelona hace su oferta por Jesucristo. Vuelve River a la carga por nosotros. Solo se vive una vez, tíos. Hemos jugado mucho en Boca, es de justicia hacer algo también en River. ¡Arriba, perro! Volvió el señor de los palos, el señor de la noche, el señor del gol. Jesucristo. Fue porque tuve fe en Dios. Bienvenido al tercer episodio de este modo carrera de Andrea Galizia, un joven que ha nacido en San Marino, cuyo padre fue una estrella mundial del fútbol y ha fichado por el Ajax después de ganar la MLS, quedando como máximo pichichi y máximo asistente. Máximo goleador. Pichichi se queda porque eres el más. Sería máximo goleador, no máximo pichichi, coño. Antes de empezar, como siempre te digo, por favor, dale al like, suscríbete. Estamos a punto de llegar a los 90.000 suscriptores y les tengo una muy buena noticia. Vamos a tener en este canal acceso anticipado a EAFC 24. Sale el 29 de septiembre este videojuego, pero yo, que soy el más chulo del mundo, a partir del 22 de este mes, del 22 de septiembre, vamos a empezar a hacer ya contenido de FIFA 24 y a jugar en FIFA 24. Se van a venir reconstrucciones, se van a venir modos carrera jugador, se van a venir modos carrera manager. Vamos a probar por primera vez el Ultimate Team. Se pueden venir clubes pro con suscriptores. Por favor, suscríbete, dale al like para que no te pierdas ningún vídeo y pásate por aquí, que ya somos más de 9.000 para participar en las decisiones del modo carrera que echemos. El consejito del día, por favor, invierte en los NFTs. Cuando mejor están los NFTs es ahora. De verdad, te recomiendo poner todo tu dinero, todos tus ahorros en los NFT. Es el futuro, por favor. Deja de comer, quítale el dinero a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito. El dinero que ganes tú, no lo gastes en vivir día a día. Directamente todo ahí, a internet. Que lo maneje gente que no conoces, pero que te está prometiendo ser multimillonario. Mételo todo ahí. Es momento de coger todo lo que tienes y darle a los NFTs. Es cuando mejor se puede comprar ahora a los NFTs. Esto es un consejito de... No voy a decir mi nombre por si me denuncias. Es un consejito del Rubius. El Rubius lo ha dicho, que eso lo he visto en un vídeo. Literal, pone tu nombre detrás, debajo del signo de Twitch. La gente no sabe leer. Vale, a ver, ¿nos vamos a Racing sí o no, chicos? Ya que sí, el chat. El chat tiene que decidir, ¿nos vamos a Racing o no? La gente está decidiendo que no nos vayamos en el chat. Ha ganado que no nos vamos, tío. Aguantamos en el Ajax. Lo ha decidido la banda, ¿eh? Lo ha decidido Twitch. Yo creo que vamos a ser titulares dentro de poco, ¿eh? Igualmente seguimos estando incedibles. Nos puede llegar alguna oferta de cesión. Por cierto, he leído el otro día un comentario, que me leo los comentarios de YouTube. Todos, absolutamente todos. Intento haceros caso, intento saludaros, de verdad. Intento cuidaros, intento crear una comunidad, saludaros y demás. Todo lo que puedo, de verdad, de corazón. Y os leo. Me puso el otro día un suscriptor, una cosa que me pareció bastante interesante, que creo que vamos a empezar a hacer, que es... Todos los puntos de habilidad que vayamos ganando, dejarlos sin ponerlos hasta final de temporada. Que solo subamos de media cada final de temporada. Creo que está bastante equilibrado eso, porque si no, nos vamos a ir subiendo durante la temporada y vamos a empezar una temporada con 79 y en invierno vamos a estar con 83. Y no tiene sentido. Molaría mejor jugar toda la temporada con la misma media y ya en la siguiente meterte los puntos de media. Así que el suscriptor que me lo ha puesto, que sepas que te hago caso, coño. Y que si eres suscriptor, pues que me comentes qué cosas podemos mejorar, porque os leo. Vale, chicos, pues hemos decidido que no nos vamos. Pues, chicos, finaliza el periodo de traspasos. Nos quedamos en el Ajax. Siguiente partido contra el 20, el tuente este. Nos tenemos que cambiar el nombre. Le vamos a cambiar el nombre de Andrea Galizia, porque yo creo que nos vamos a nacionalizar brasileros. Aunque no juguemos con la selección y renunciemos a la selección de Brasil, porque ya no nos pueden convocar, el nombre tiene que ser full brasilero, full brasuca, tío. Regates completados, somos brasucas. Suscríbete y dale al like, que se te ha olvidado. Suscríbete y dale al like, por favor. Nos han vuelto a sacar de delanteros centros en el Ajax y somos extremos, tío. Este entrenador con Chesumares se está cargando nuestra carrera de extremo. Tadic se va a retirar, si es el mejor de nuestro equipo, literal. Por eso nos estará probando de delanteros centros. Uy, qué pase más bueno. Somos el diablo aquí, ¿eh? Somos el diablo. Somos una mierda, tío. Pero una auténtica mierda pinchada en un palo. Buena recuperación. Buena, buena, buena. Fútbol Samba. Ahí está. ¡Dámela! Buenísima. Esto en la Copa no es Liga ni nada. ¿Es Copa? Vale, perfecto. Pues ya está. O llevarle a los carnavales de Río de Janeiro, tío. Porque se mueve muy pobre este man, ¿eh? Ahora venga, que nos empate el pibe este. Otro pelo noodle. No, mira, si es Hannan. Literalmente el árbitro es Hannan, tío. ¿Qué pasa, Erling? ¿Cómo estás? A ver si algún día jugamos juntos en el City. A ver, a ver, a ver. A ver. Toda la gente que dudaba dónde está con este pase ahora tremendo. ¿Dónde está esta gente? Qué malos somos, tío. ¿Al tronquito este? ¿Le puedo hacer algo al tronquito? Sí, 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 sí. Típico portero, hijo de John Luigi Buffon. Penal que siempre he hecho yo, tíos. Mira Puyol de árbitro. Qué grande, tío. Vaya frente. La madre que me parió. Es un tablón de anuncios esa frente, ¿eh? En Racing seguro que lo habría tirado yo. Pero la gente ha dicho que no, que me quede aquí. Que me quede aquí siendo segundón, tío. ¿Vale? Ahora sí, tíos. Por favor, saca a los genes brasileños. Literal, este es el hijo secreto de Samu Galicia con la hermana de Neymar. Toma. Qué asistencia. Sumando, sumando, sumando para el balón de oro. Galiña. Galiña mola, ¿eh? ¿Vale? Cómo rotamos, tío. Mira qué pasecito meto ahí diabólico. ¡Oh! Que somos zurdos, tío. Esta es pierna mala. ¡Otro penal! Voy a desactivar las manos al final. Vamos a tres penales por partido. No tiene ningún puto tipo de sentido, ¿eh? Voy a desactivar las manos, chicos. Si me lo piden, desactivo las manos. Vamos al resultado. 5-1 contra el 20 este, el 20, tío. Que literal, literal. Parece que somos negreira jugando al fútbol, tío. Vale, hemos pasado nosotros. Ha pasado también el PSV, el Groningen y el Feyenoord pasará. Antes que el Excelsior, tío. Vaya nombres, tú. Loquetes. Hay que cambiarle de nombre a este pibe ya, ¿eh? Se viene. El hijo pedido de Ronaldinho. O Galiña, tío. O puede ser... Puede ser un híbrido con Kaká también. Puede ser Kaquiña. Es un manito. Galiña es un troncao. Tío, nunca poner un nombre fue tan difícil, de verdad. Ni cuando tengamos un hijo lo vamos a dudar tanto, macho. Galiño Junior. A tomar por culo. Pues, chicos. Ya nos hemos cambiado de nacionalidad. Ahora somos Galiño Junior. Brasileros. Punto. En la mano tengo ya vendado la mano izquierda, ¿eh? Contra el Fortuna Stittard. Es que no conozco ningún equipo. Ahí sale Galiño Junior. Por concienciado. Extremos derechos. Los tatuajes, ojalá los metan en EFC 24, ¿eh? Ahí estamos, chicos. Galiño. Estrenando nombre. Y estrenando posición. Porque es la primera vez que nos mete ya este Conches Humárez de extremo derecho. Asistencia. Vamos allá. Vamos allá. Contra la... Me cuenta como asistencia. Y por fin estamos jugando de extremos derechos, tío. Me daba mucho toque que me sacasen de delantero. Aprendí en la escuela de negocios a invertir dinero, banda. Todos mis ahorros los he metido a una escuela de surf en Bolivia. Deseé el mes suerte. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos menos definición que YouTube en 2007. Que te dejaba solo 240K. Vale, vale. Vale, Samba. Samba. Muerto. Parecemos una escopeta de feria, chicos. Ni una portería. ¿Vale? Calma, 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 calma. Calma, Kunde. Calma, Kunde. Calma, calma, calma. Nos metemos. ¿Vale? ¿Vale? Disparen. Buena jugadita. Buena jugadita que hemos hecho por banda, chicos. 0-2. Lo importante es ganar. 2-1. No pasa nada. Pues ya está. Si me dejan. Macho. Macho. Nos cuesta. Nos cuesta mucho encontrar portería, eh. Qué bien recuperado, tío. Como lo que trabaja este man. Eh. Bien pitado, Arby. Bien pitado. Amarilla. Amarilla por rubio. Chicos. 1-2. Termina el partido. Hemos dado una asistencia, que es lo importante. Es lo que nos pedía el míster. Pero no estamos terminando de ser muy protagonistas. Galinha Jr. tiene mucho que mejorar. Continuamos. Jesucristo es el nuevo héroe. ¡Uh! Vamos a jugar Europa League contra el Manchester United, chicos. Siento cosas, siento cosas, siento cosas. Estamos en el once inicial, por fin en el Ajax. Y el siguiente partido es Europa League contra el Manchester United. Al final el chat decidió bien con el no irnos a Racing, tío. Vamos a jugar Europa League y vamos a jugar contra el Manchester United. Se pone serio el asunto, ¿eh? Contra el AZ. El Amazon, entiendo, ¿no? Regates completados. O valoración de partido, valoración de partido. Banda. Ahí estamos de capitanes, perros. Titular, capitán y puyol de árbitro que lo tengo comprado. Es que este partido no se nos puede dar mal. Que tenemos, tenemos que... Joder. ¡Macho, árbitro, pítame la falta! Me han hecho tres. Toma, pa. Tadic. Claro, claro, sí eres muy bueno el hueco. ¿Y si no, mira? ¡Buena! ¡Ay, señor! De verdad, por favor. Siempre tiene que dar en alguien. Un poquito de... Dame la pa que ya corro yo, venga. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, Galiño! ¡Vamos, Galiño! ¡Galiño! ¡Ojeitas magacas! ¡Ojeitos magacos! ¡Uh! Mucho chupón, mucho chupón. ¡Qué buena! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Tenemos que marcar, tío. ¡Vamos! Gol después de muchos partidos, tío. ¡Galiño siendo capitán del Ajax! ¡Y golazo, eh! Un control orientado buenísimo. Y sobre todo, lo más importante, fue porque tuve fe en Dios. El hermano era el señor de la noche y este es el señor, literal, Jesucristo. ¡Árbitro! Me han matado, literal, tío. Si me han matado, me han tirado al suelo. Salió que no, que nos quedásemos. ¡Puyol! Pitán. Bueno, 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 bueno. Me lo esperaba de cualquiera menos de Puyol, tío. Es penalti. Es penalti. ¡Lo sabía! ¡Ojo! ¡Ojo la contra! Está partido, eh. ¡No! Bueno, bueno, Puyol. Pero Puyol, qué escándalo de arbitraje, tío. Es como el de Stanford Bridge, el Barça y el Chelsea, tío. ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo me puede cortar esa contra? Hostia, por cierto, no había caído, banda. Espérense. Hemos estado jugando este modo carrera mal todo el tiempo. Oficial. Ahora sí. Serigrafía original. Comprada en el Johan Cruyff Stadium. Toca ponérsela, tío. Remera de Boca me la quiero pillar. Me la quiero pillar. Fuera coñas, eh. Me quiero pillar de fútbol argentino. Me tienen que recomendar. De Boca me voy a pillar. De River también me voy a pillar. Newwells creo que me molaría tener una. También de Newwells. Por el modo carrera de San Mugaricia. Venga, seguimos, tío. Hay que tener... Yo tengo camisetas de todos los equipos, pibe. Tengo del Barça, tengo del Madrid, tengo del Atleti, tengo de la Real Sociedad, del Atleti, del Club de Bilbao, del Real Valladolid, que es mi equipo del alma. Me gusta el fútbol, pa. Me gustase el Barça, tendría camisetas del Real Madrid. Si me gustase el Real Madrid, tendría camisetas del Barça. De todo lo que puedo, lo intento tener. Al final es un deporte que hay que disfrutar, tío. Está bien animar a un equipo. Pero limitarse a no disfrutar del resto de equipos por ser de un equipo. De decir, no, yo es que solo veo partidos de mi equipo. Yo es que solo tal. Me parece que se limita bastante la gente. Para un deporte que hay que disfrutarlo, tío. ¿Saben? O sea, no me imagino, por ejemplo, un hincha de los Lakers no viendo un partido de los Cavaliers, por ejemplo, de Lebron en su momento. Me parece limitarse. Limitarte un ocio, ¿sabes? Limitarte un deporte. No van a joder, ¿eh? Míralo. ¡Qué rico! Este... Voy a matar a este compañero. Peor que robar una novia eso, ¿eh? ¡Entraba! Me ha robado el gol. Me ha robado el gol. Peor que robar una novia. Peor que robar una novia. Esto no se hace, ¿eh? A los amigos. Esto no se hace. Mira cómo entraba. ¡Qué perro! ¡Cárcela a este man! Encima le aplaude el calvo de Bracers. Es que esto es para irse de este equipo ya. Es que ni mi peor enemigo me tiene más respeto que este compañero. A ver, a ver. También le entiendo, también le entiendo. Está mamando. Está mamando. Él es el 9. No me ha tenido un gol al arcoiris y nosotros acabamos de llegar y somos ya capitanes. Está mamando ese pibe. ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te la quitan siempre? ¿Vale? Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Qué velocidad! ¡Que aprenda! ¡Que aprenda mi compañero! ¡Que aprenda mi compañero, tío! ¡Cómo he roto por el medio con pura velocidad, puro eléctrico y pum! Doy pase. Pase largo. Esa es. Rompemos. Neymar. Buen Neymar. ¿Vale? ¡Bú, bú, 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 chaval! ¡Cómo hemos destrozado! ¡Bú! ¡Qué bonito este gol, tíos! ¡Bú, bú, 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 bú! ¿Cómo entra? Cuando entra suavecito, despacito, lento, preciso. Eso es hermoso, pa. Y cuando se meten los goles así también. Cinco goles en cinco partidos. Acuéstate y suda, pa. Eh... Era derby. Derby contra el Amazon, chicos. Vamos a ser humildes. Porque tu defiendios... Vale, yo creo que el Ajax había ido a Champions Le han eliminado Y ahora estamos en la Europa League Nos toca contra el Manchester United Viene el Fenerbahce, Betis Napoli El Lecce Lipsic PSV, Manchester City Manchester City en la Europa League Madre mía Borussia Real Sociedad, Gen Benfica Y Fiorentina Frankfurt Ay, madre mía el City, chicos ¿Qué hace el City en la Europa League? ¿Qué hace el City aquí? Bueno, va, a por el Manchester United ¡Puh! Salimos como capitanes otra vez Dubán Zapata arriba Bruno Fernández, Rashford Pelistri Fred, Casemiro, Malacia Malacia no tiene nada que ver con Malicia, eh O con Galicia Malacia no tiene nada que ver con Galicia Sería Malicia Que ese podría ser un jugador que podríamos crear también perfectamente Lisandro, Varane, Dalot y Badland Bueno, Badland de portero Nos va a parar todo, tíos ¿Equipo para modo carrera? ¿Lo quieres en España? Real Valladolid Chicos, en Old Trafford Es que además jugamos en Old Trafford Campo brutal Campo en el que nos va a estar viendo todo el mundo Campo mítico Gente que sabe de fútbol Aquí viéndonos La Premier También una liga que puede ser muy atractiva para nosotros Como joven promesa Hoy puede ser una tensión después en nuestra carrera, eh Mira a Casemiro aplaudiendo Y toda la banda esta Y tifo a Casemiro Están jodidos en el Manchester United, eh Si la máxima este día es Casemiro Están jodidos Están Rashford Bruno Fernández Sinceramente les voy a reventar Mira ¡Para izquierda! Para los pibes de la grada Sí, sí Tírate de los pelos Tú no te tires de los pelos Perdón ¡Eh! Roja, tío Ságale roja ¿Qué me quieres? ¿Lesionar o qué? Te parto la cara, eh Te lo juro No sé quién ha sido, tío Pero mira Entro fuerte yo también Entro fuerte, tío ¿Queréis que entremos fuerte? Entramos fuerte Galiño, 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 Galiño Se mete dentro del área, Galiño Ale, peligro, Galiño Ay, Galiño, de verdad Triatleta Corre Hace la bicicleta Y al final nada ¿Llegas? ¡Ay, Galiño! ¡Ay, Galiño, por favor Si metes eso! ¡No hay, Galiño! Galiño, 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 Galiño ¡Galiño! ¡Tuve un fe! ¡Fue un disparo, se lo juro! ¡Fue un disparo, se lo juro! ¡Fue un disparo, se lo juro! ¡No! Me llevan detenido Solo espero haber pasado, tíos Por favor ¡En el 89! Hay vuelta contra el Manchester United El Stuttgart viene a por la cesión Ni de coño Contra el Feyenoord Vamos a entrenar Acabamos 10 puntos Vamos a simular esto 2-3 Bergeus No sé quién es Pero ha marcado hacktick, tío Se viene la vuelta contra el United, chicos Va a ser un partido complicado, ¿eh? Va a ser un partido complicado Tengan, por favor, paciencia Tengan paciencia Va a ser un partido largo De 0-1 En la ida Van a atacar mucho Jugamos en nuestra cancha Hay que ser ofensivos Pero hay que ir con pies de plomo Tengan 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 calma Igual no es el mejor partido de fútbol Que ven en su vida Pero lo vamos a intentar Ese es el buen partido de Galiño, chicos En la ida nos cambiaron Fallamos una clamorosa En la vuelta tenemos que Que dar un golpe encima de la mesa Es que además nos está viendo Equipos de Premier Buenísima 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 ¡Bum! ¡Qué golazo de Galiño! ¡Golazo! ¡Qué golazo! Porque tuve fe en Dios Galiño Así jugamos aquí Dando gracias a Dios Agradecido Gracias Deus 2-0 de global Bruno Fernández está llorando bastante Ahora mismo, eh Aquí nada Que nos hagan Nada La triangulación Sí, sí, sí Tocáis mucho Manchester United Sí Sois buenísimos Por eso os vamos a eliminar Con el Ajax Al 9, tío Aunque no me guste Pero se la tengo que pasar Al pibito este ¡Pero dámela atrás Si estoy solo! Tremendo chupón este tío De verdad, eh ¿Dónde vas? Humillado ¡Bú! ¡Bú! Y va por el balón Tíos ¡Es balón! ¡Es balón árbitro! ¡A la que robo tremendo, chaval! Todo pelota Fue todo balón La vas a fallar, Rashford ¡La fallas! Ganamos de uno En la global Confíen Justo antes del descanso, tío Esto es todo psicológico Está todo aquí Tíos, era balón, eh Me pueden contar la historia Que quieran Era balón Favoreciendo al grande Siempre Al Manchester United Así no ¡Qué chupón es el 9, tío! ¡No me la pasa nunca! ¡No me la pasa nunca! ¡Mira! ¡Buenísima! Una cosa que hace bien este pibe Hay que matar Hay que matar Hay que matar ¡Bú! ¡Qué chirlo! Celebración diferente, banda Sentenciada la eliminatoria, yo creo Buena, buena, buena Buena para Galiño, eh Mira Buena, 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 buena Galiño ¡Ay, que me ha lesionado! ¡Antony! Jugador muy nuestro Era también banda en el Ajax Regateador Fichó por el United Somos él ahora mismo Y nos ha metido un palo por envidioso, tío ¡Ay, qué buena era! ¡Qué buena era! Chambeo mucho por las noches con este jugador Y es que ya llega un momento Y unos minutos en los partidos En los que este jugador ya de tanto chambeo no puede Rulli, parase Minuto 88 2-2 Global 3-2 Con el culito apretado todos, por favor Albitro, pítame la falta Si es que no me deja pasar No tocan la pelota Hay que tirar ¡Vale! Pasamos de ronda, chicos Doblete decisivo de Galiño Acá Jesucristo Vale, continuamos El Erta El Erta de Berlín Nada, nos vamos a quitar decedibles, eh Es que a mí me parece más realista meterlos luego ¿Esto qué es? La Copa La Orange Becker Uh, estamos reventados, eh Vamos a jugar momentos destacados Si vamos a la final la jugamos entera Es que estamos reventados, tíos Me molaría En este modo carrera Fichar por el Bayern Leverkusen No sé por qué ¡Oh, perro! ¡Como Suárez! Es buenísima Es buenísima Mira qué control orientado, tío Es que tenemos mucha velocidad Hay que matar No podemos fallar esas, tío Miren, 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 miren ¡Oh, qué rica! ¡Qué asistencia! Bueno, ganamos este partido Nos vamos a la final Mira, tenemos ya 8 puntos de habilidad Que tenemos que reservarlos Para final de temporada Contra el Nantes Equipo que nos había pedido la cesión ¿Se acuerdan que este equipo vino a por nosotros? Para jugar cedidos aquí Con ellos Imagínense Irnos cedidos al Nantes Y eliminar al Ajax Ay, Dios mío, de verdad Habría sido cine Eso y que al Ajax no vuelvo Porque me han matado Oh, cláusula del miedo No puedo jugar y ya está Contra el Nantes ¿Esto qué es? A ver, vamos a ver Posiciones Octavos de final de la Europa League Contra el Nantes Fenerbahce Sporting Benfica Friburgo Real Sociedad Roma El Leche contra el Feyenoord PSV contra el Stad René Es este Napoli Braga Y Frankfurt Trapsom Sport La ida en nuestro estadio La vuelta en Francia Hostia, que han eliminado al City Es verdad No estaba ahí en la ronda el City Qué vergüenza el City, por favor ¿Qué está haciendo el City? Grande Grande este pibe aquí Míralo Con el padre Ganando títulos Quedando pichichi Ganando de todo No me han hecho capitán en la vida Y este pibe lleva dos capítulos Dos equipos Y es capitán Vamos, hasta de Brasil ya Es increíble A destrozar al Nantes Que sea un Nantes y un después Ja, 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 ja Ay, 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 ay ¡Rascamos, rascamos, rascamos! Pero cómo se ha confiado ahí tanto la defensa Se ha confiado muchísimo la defensa del Nantes, tío Qué humilde, tío Esta celebración es muy humilde Fue porque tuve fe en Dios Mira, mira, los defensas ahí Se han quedado como locos Y he dicho Venga, hasta luego Ya está, gracias Por cierto Si queréis un modo carrera del Papa Francisco Levantando el Mundial con Argentina Ponedmelo por comentarios, por favor Porque puede ser una locura esto ¿Cómo estás? Un saludito para Carla Porfa, que no se quiere levantar Y seguir durmiendo Carla, levanta La madre que me parió Carla Aquí son ya las 7 de la tarde en España Levanta, Carla Carla Levanta de la cama Que yo voy a intentar levantar este partido Cada uno con lo nuestro, tío Por favor Levanta, coño ¿Vale? Un poquito de fe en el señor Penal ¡Vamos! Da igual, da igual Árbitro Vete los penaltis, árbitro Que me da igual Que me da igual Vamos a ganar God la fonte La fonte es porterazo para modo carrera Chicos, se los recomiendo ¡Ahora! ¡Ahora! Es que me la pasan encima atrás, tío Voy con la posición ganada Nada pasa hasta adentro ¡Vamos! Decidiendo 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue porque tuve fe en Dios Se vuelve loca la gente Estoy dando misa cada día aquí No estamos Estamos solo incedibles Pero no estamos interferibles, eh Gocueta 777 Bienvenido, hermano ¿Qué tal todo? ¡Ah! Que me ha pitado penalti Me ha pitado penalti Perfecto Lo que hacen los árbitros, tío No puedo más con los árbitros No puedo más con los árbitros 3-1 Partido tranquilo ¡Y viene Rulli! Y a mamar Siempre creía en Jerónimo, chicos Lo dije al principio De este modo carrera Rulli Gran portero argentino para mí Pues toma Sácale Sácale roja Sácale roja Sé valiente Árbitro Igual que has pitado el penalti Pita esto Pita esto No has sacado ni tarjetas Sin vergüenza Minuto 78, eh Vamos de chill Igual pido cambio ¿Por qué? Porque estoy reventado Me voy a acabar lesionando Voy a pedir cambio Me voy a acabar lesionando Va a haber disgustos Llegamos a final de temporada No saquen la camiseta de campeones todavía, eh Uy, uy, uy ¡Uy, qué golazo! ¡Párate esa! ¡Párate esa, La Font! Fue porque tuve fe en Dios Dando cátedra y dando misa Esto es gol La tecnología dice que es gol La Font En español La Fuente La Fuente no ha podido parar esto Esto es gol Este gol lo marca el Papa Francisco Punto Estamos listos Simulamos Descansamos 4-1 Perfecto Cesión de River Plate El Ajax argentino Mismos colores Pa Sería una temporada entera La siguiente Cuidado Este es el Galicia rebelde, eh Es el Galicia rebelde Es el Galicia rebelde No, no Si sería para la temporada que viene Esta cesión Entraría en vigor Cuando se abriese el mercado O sea, yo puedo perfectamente Jugar esta temporada con el Ajax Y salir cedido a la siguiente Y jugaría entera con River O sea, podría ganar una Libertadores con River El padre y el hermano la ganó con Boca Y este es el hermano rebelde Lo hemos dicho desde el principio, chicos River Si o no Es que es el hijo rebelde Es el hijo rebelde de Galicia, tío En Argentina a sus mejores años El hijo argentino ganando el Mundial Y el conchesumare de Andrea Galicia De San Marino Se cambia la nacionalidad a Brasileiro Que es el enemigo mortal de Argentina en el fútbol Se llama ahora Galiño Galinho Jr. se llama ahora Y puede irse cedido a River El 68% del chat ha votado que no La cosa está en que la cesión llega en un momento horrible Porque estamos vivos en Europa League El año que viene vamos a jugar Champions Entonces es decidir entre el año que viene Intentar florecer ya en Champions Que nos vean en Champions ya con el Ajax Aprovechar la oportunidad de América Siendo jóvenes Ganar una Libertadores cedidos Que no es fichar por River Es estar cedido Ganar la Libertadores con ellos como reto Y volver a Europa Siendo un hombre Dejando de ser un niño allá E ir a por la Champions en serio Es que tampoco puedo irme siendo Siendo titular ahora mismo en el Ajax En Europa Joven Siendo capitán Yo creo que no tiene sentido salir cedido Igual que no ha tenido sentido Irnos a Racing No tiene sentido irnos a River Ahora espero que el chat sea honesto Y si llega oferta de Boca También reconozcan que no tiene sentido irse a Boca Lo reconocen o lo reconocen Vuelta contra el Nantes Octavos 4-1 de Global Lo vamos a simular 1-6 de Global Y ahora vamos a ver Qué equipos han pasado a la siguiente A cuartos Vale, pasamos a cuartos El Sporting El Friburgo se ha cargado al Benfica Pasamos nosotros en vez del Nantes Roma se carga a la Real Sociedad Pasa a la Roma El Feyenoord se ha cargado al Lecce El Stad Rennes Ha ganado 3-2 al PSV El Napoli ha eliminado al Braga Y el Frankfurt al Traptonsport Y, tíos El City cómo ha sido capaz de perder esto Es que no lo entiendo Otra vez River, tíos Vuelve River a la carga por nosotros Pero es cesión Si fuese un traspaso me lo pensaría Es que una cesión ¿Saben qué les digo? Solo se vive una vez, tíos He jugado mucho en Boca Es de justicia hacer algo también en River Llorones son Qué llorones son Cómo les gusta llorar Que no vamos a ir a América Cómo os gusta llorar, de verdad Jugaremos con River más adelante, eh No se piensen que no vamos a jugar con River nada No se piensen que no vamos a jugar nada con River Echaremos modos carrera con River Y algún jugador que cree En FIFA 24 va a ir a River, eh De hecho, hasta este Si nos llega oferta de traspaso de River Lo podemos aceptar, eh No se lo piensen Pero ahora mismo por el contexto Rechazo por el contexto No por River, eh Ni nada parecido A mí River me mola Es que además me va a molar jugar en River Porque he jugado en Boca Y, tío Tengo la necesidad también de saber Qué es lo que Lo que se siente Estando al otro lado, ¿no? En River Pero es que el contexto Tío, somos capitanes Estrella emergente en Europa Joven promesa en Europa No tiene sentido irse a una cesión en América No tiene sentido Tendría Habría tenido sentido Si estamos en la MLS Como estuvimos Y nos hubiese mandado Una oferta a River Ahí habría tenido mucho sentido Y lo mismo de Boca, eh Si me llega a Boca ahora No tiene sentido irse a Boca Me iría más adelante Vale, vale, vale Menos mal que descansamos El rayo Vallecano ¿Qué pasa? ¿Que son todos los equipos Que van de blanco y rojo Los que me quieren o qué? Rechazamos Vamos a quitarnos de cedibles No tiene sentido seguir en cedibles ya Siendo importante en este equipo Lo que vamos a hacer es Quitarnos de cedibles Y nos vamos a poner en traspasos No estamos entre los máximos goleadores Y asistentes tampoco Bueno, es temporada en la que acabamos de llegar Entonces es normal Vamos a jugar estos partidos Para hacer números para Liga, eh Hacemos números para Liga Para subirnos un poquito Porque es que no aparecemos en la lista Ni de goleadores Ni de asistentes, tío Y siguiente es Ida contra el Feyenoord En Europa League Escándalo, 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 escándalo Escándalo, escándalo Pipapaparoro Pipapaparopo Champán Fútbol Eh... Pesicola Ronaldinho Gaucho Gaspi Binomo Estamos jugando contra el Platanito FC Pues de momento el Platanito FC Va comiendo banana ¿Qué? ¿Qué? Pero date la vuelta Si estabas tú solo, bobo Y era asistencia para mí, además No puedo hacer más por este equipo, de verdad No, no lo voy a banear Si pide perdón, no lo baneo ¡Ay, qué pasa más bueno! ¡Boh, qué asistencia! ¡Qué asistencia más rica! ¡Que estoy haciendo breakdance! ¡Qué puta locura que he hecho, tío! ¿Lo habéis visto? ¡Pero puto nueve de mierda, de verdad! ¡Odio a ese tío! ¡Odio a ese tío! ¡Me quitan muchas buenas intervenciones, tío! Siempre aparece por el medio para disparar Para luego no meter ninguna ¡Qué buena! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se la marcó el man! ¡Se la marcó el man! Y yo que soy Jesucristo, de verdad ¡Hashtag paz! Hashtag Perú, tío De verdad ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia! ¡Re humilde, tío! Por eso soy Jesucristo Goleador No sé si saldremos el máximo goleador Pero por lo menos quiero ser el máximo asistente Vamos al resultado Este partido está terminado ya 3-0 3-0 y siguiente víctima Feyenoord Cuartos Derby Porque esto prácticamente es un derby Misma liga, chicos Otamendi está aquí Hostia, tiene buen equipo, eh Tiene buen equipo Cuidado Vamos a jugarlo Oye, guapa la camiseta del rival, ¿no? Dale, 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 dale Sin miedo Sin miedo al éxito, hermano ¡Ay! Al 9 no se la iba a pasar Me la he fumado, sí Pero al 9 no se la paso ¡Qué buen! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Bum! ¡Millaos! ¡Samba! Llamando al Golden Boy, chicos Vamos hacia allá ¡Vamos a por el Golden Boy, chicos Bueno, 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 que pase! Esto ya es un escándalo, eh Cuidado Cuidado a la contra que hemos metido con tremendo pase Pa, 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 estoy atrás ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Rompo! ¡Asistencia! ¡Un escándalo! ¡Un escándalo esto! ¡Un escándalo, tíos! ¡Una lección de fútbol! ¡Cátedra! ¡Pum, pum, pum! ¡Yo juego al fútbol y tú te sientas con un boli, con un papel y vas apuntando, tío! ¡Te enseño a jugar! Vamos al resultado Primera parte, eh Bastante bien encaminada está la Europa League Cuidadito Cuidadito 3-2 Bastante bien encaminada la Europa League de momento 1-2 Gol de Galiño también Y de Luka Mis huevos con peluca Vuelta contra el Feyenoord Ey, Samu, le mandas un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo ¿Hemos atravesado a un tío literal ahora mismo? A ver, es normal, somos Jesucristo ¿Cómo le haría ir con una moto como los chorros y robar los balones y los móviles a los jugadores? El Coxu de mierda, tío Siempre, en todos los modos carrera, este perro me la lía de alguna manera Nos empata de global Y estamos muy mal de resistencia Se viene partido épico, eh Nos estamos jugando contra el Coxu este Las semifinales Contra un rival directo de la liga, además Porque es que también son holandeses, tío De Países Bajos también este equipo Es fuera de juego Tenía la pinga en fuera de juego Linier Eres un sinvergüenza, Linier A ver, era fuera de juego o no Muy ajustado, chicos Muy ajustado Solo tenía todo el cuerpo Es buena Es buena Penal Es penal Es penal El calvo de Brazers Penal La dio con la pinga Que eso es mano también Protesta lo que quieras, man Penal Por favor, métela, hermano Métela, hermano ¿Desde cuándo jugamos en la Antártida FC? ¿Dónde están los pingüinos de Madagascar también como delanteros? Estamos en un equipo de pechos fríos 3-3 de global y fallamos un penal Es que luego que pasan cosas Luego que nos eliminan Vámonos Vámonos Momento de sacar al legendario, chicos Momento de sacar al legendario Neymar ¡Qué centro más bonito de Rabona, chicos! Asistencia de Rabona brutal ¡Brutal! Se la di al largo Se la di al espárrago, tío Que mide 4 metros Uy, qué centrito travieso de Rabona, eh Observen el centro Miren qué centro Top class Top class ese centro Llega Ronaldinho Ronaldinho defiende bien, por favor ¡Ay! Qué buena era El calvo de Braises que bien ha defendido, tío ¡Luca! ¡Boo! Dos asistencias, tío Oye, el espárrago este es bastante bueno Aguantamos un poquito Y pedimos cambio ¡No! Nos hemos estorbado entre los dos Fue porque tuve fe en Dios Va a terminar el partido He pedido cambio Y va a terminar el partido Y ni aún así Cuidado, eh ¡Cuidado! ¡Chicos! Otro palo No puede ser Era doblete Y dos asistencias ¿Qué me pasa con los palos? No tiene sentido Se le aplaude Jugón Partidazo Llevas tú solo a este equipo A las semifinales, tío A ver, pasamos Pasamos a semis El Sporting El Napoli El Ajax Y la Roma Final de la Copa Mandarina La Copa Orange Ocho goles Máximo goleador de la Europa League Estamos siendo A ver cuándo jugamos a la Copa Bistón Oye, os molaría que un día jugásemos al juego de Kars Me lo descargo Y jugamos siendo Rayo McQueen ¡No! A tomar por culo Razones No O un juego de Shrek, tío Shrek o Kars, tío Hay que ser decisivo, Jesucristo, eh Está bien Está bien Probando Probando Tranquis Me molaría que me dejasen tirar las faltas Porque ya vamos teniendo Bastante de 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 balón parado ¡Ronaldinho! Te vendiste, Ronnie Penalti de Ronaldinho Penalti, claro Penalti, claro Se vendió Ronaldinho Se me cayó el ídolo, tío La para, la para Jerónimo Jerónimo Stilton Por favor Ronald Piños Nos ha fastidiado Chicos Tenemos que remontar esto Y estamos fatal de resistencia Presionen, presionen Buenísima Man ¡Vamos! Qué buena, qué buena Coge la pelota Esa es, coge la pelota Vamos para allá Vamos para allá Mítico Klassen Ahí está Resolviendo los momentos Que hace falta Qué buena Qué buena ¡Uy! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Mamaste del gol del boy Galinho, tío Ha apurado hasta el final Este perro Casi me da un infarto Creía que le íbamos a fallar Y mira Pum, riquísimas Juego de terror El fin de que viene Les hace el fin de que viene Bajamos todas las luces Nos descargamos Un juego de terror De terror Pero de miedo De cagarnos Ponemos todo oscuro Y vemos qué pasa Es buenísimo Es buenísimo Este marco es buenísimo, tíos ¡Bah! ¡Qué golarro! Epicardo Epicardo Chicos, me tiro El pase espectacular El control Mira ahí cómo le metemos Con la cabeza Y pum Con la diestra además Golazo Nunca he jugado Cinco El Five Nights at Freddy's Cinco pijamadas con Alfredo Sin llamar ese juego en YouTube ¡Maten, maten, maten, maten! ¡Ay, cría que entró! Voy a pedir el cambio Estoy reventado, eh Estoy reventado, chicos 1-3 en la final ¡No, no, 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 no! ¡No! Iba a levantar la copa Soy bobo Me quedo sin levantar la copa Porque soy así de bobo, chicos Soy bobo Soy bobo Soy bobo Iba a levantar yo la copa La madre que me parió Qué bobo soy Qué bobo soy Es que tú buscas bobo en el diccionario Y aparece mi cara, de verdad Soy bobo Ver el resto de partido Si veo el resto de partido Levanto la copa O ni de coña Creo que así no funciona A ver, yo creo que si me han cambiado Ahora hay otro capitán En el terreno del juego 1-5 La copa mandarina es nuestra A ver si nos han puesto ¿Cómo estamos de posiciones? 76 Nada, la liga es nuestra también Vamos a jugar Champions El año que viene Y es que de momento No salimos en máximos goleadores Pero tenemos que estar ya más o menos, eh Número 23 de goleadores 7 goles en 12 partidos Bueno, no está mal, eh Y de asistencias De asistencias Vamos al segundo A solo una asistencia De ser el máximo asistente, eh Con 12 partidos Y el primero con 30 No podemos quedar pichichis Ni de coña Pero podemos quedar Los máximos asistentes Creo que eso estaría guay Siendo además extremo De poner centros y demás Estaría el de locos Y esto es liga Chicos, nos ha tocado semifinales Contra el Sporting de Portugal ¿Nos ha metido ya en transferibles Este perro o no? Pedir traspaso Simulación rápida Vamos muy sobrados en liga 2-1 Galiño De locos Otro gol más 1-3 Galiño, Galiño, Galiño Hacktrick de Galiño Vaya extremo derecho Hemos creado, chicos Espérate Entrenamos Semifinales Ajax Sporting Marmus Gonzálves Edward Sugarte Morita Héctor Bellerín Diomande Coates Reis Adán Deportero Creo que somos superiores al Sporting, eh Pero hay que jugarlo Aprovecha el bug, loco Primera que tenemos Primera que tenemos Y saben por qué la metí Fue porque tuve fe en Dios Sporting Pendejo no dura nada Tres minutos me ha durado el Sporting Mirad, 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 mirad como nos volvemos locos Haciendo así a la gente, tío Va a ser histórico lo que vamos a hacer Si no se vienen al área, hostia, Luca, eh Te veo, te veo, Luca, te veo, te veo, te veo Mi barrita de pan con patas ¡Boh! Miren, miren, miren No miren, no miren, no miren, no miren Grande Jerónimo Stilton Siempre creí Nunca putié Dale Neymar, tío Dale Neymar, tío Dale Neymar, tío Dale Neymar Neymar un santos Neymar dos santos Golazo, perro Porque tú defendes Resolvimos la ida, chicos Estamos dando una masterclass en Europa Que viva el fútbol, tío Que viva Jesucristo Y viva tú también Y tu familia, tío Menuda masterclass Está dando en su primer año en Europa este pibe 3-1 Está hecho Está hecho Estamos prácticamente en la final Que yo creo que va a ser contra el Napoli, eh Cuidado La Juve Equipo chico ahora mismo Para todo el potencial que tenemos Luego al final Estos equipos son cementerios de jugadores promesas Acaban fichando siempre elefantes De 30-30 y pico años Y a los jóvenes no dan oportunidad Tenemos que ir Tenemos que seguir esta estela De la Ajax Equipos que apuesten realmente por los jóvenes Un Arsenal Lo hace En la Premier un Arsenal lo hace Un City Lo hace Al final son equipos que acaban fichando a todo Igual que el Chelsea El Chelsea ficha a todo lo que hay Un Liverpool Me pone bastante cachondo, la verdad Un Bayern Leverkusen Me voy Me voy a la de ya En España Equipos así Un Betis Un Betis Me molaría mucho un Betis Sinceramente Nunca he jugado con el Betis en FIFA Un Betis Una real sociedad Una real sociedad lo hace Un Sevilla Un Valencia Esos equipos lo hacen De primeras voy a rechazar Todas las ofertas que vengan De equipos gigantes A no ser que sea Una oferta que digamos No puedo decir que no está oferta Y estemos aunque sea Dos temporadas enteras cedidas Jugando Siendo titulares En equipos de un perfil más bajo Haciéndonos Un nombre Y llegar Y pasar después de dos Tres años ya A la primera plantilla Simulación rápida Vamos a ganar la liga La liga ya está prácticamente ganada Por eso perdemos este partido Estimado Andrea Mucho texto Es que ni lo voy a leer De verdad Ah vale Lo de las compras Y todo esto Voy a sacar Mi propio perfume chicos Como DJ Mario O De galiño Ope galiño Olor A mi culiño Próximamente en sus mejores perfumerías Comprenselo por favor Comprenselo pero A un mantero No a mi El fútbol club barcelona Hace su oferta por jesucrist Candidatos al premio Al mejor jugador del mes Tenemos que ser nosotros Ahí estamos tío ¿Cuánto paga el barça Por nosotros? Yo creo que más de 100 millones ¿Qué valor tenemos ahora mismo? ¿Dónde se puede ver nuestro valor? Tengo el mismo pensamiento Con esta oferta Que con la de la juve Es muy grande el club Para un chaval A ver que sí Que estamos Estamos destacando Yo creo que vamos a ser Uno de los golden boy De esta temporada Pero realmente ya Primera Segunda temporada en Europa Ir a un barça A una juve Me aburre mucho Me aburre mucho Es un pastizal 110.000 euros a la semana Es increíble de dinero Es muchísimo Pero yo sinceramente Lo veo como que es muy pronto Todavía para dar el pase A un gigante ¿No? En caso de que no llegue Un club del perfil Que nosotros queremos Que realmente apueste Por los jóvenes No estaría mal Firmar por Algún equipo de estos Si nos queremos ir Si nos queremos quedar En el Ajax Podemos intentar La Champions Con el Ajax El año que viene Que podemos ganar La Europa League Este año Y el año que viene Jugar Champions Con el Ajax Que al final Somos campeones Que al final Aquí somos capitanes Y somos importantes La liga es más o menos Relativamente fácil Y nos da Para centrarnos mucho En competiciones europeas Y muy a malas Si no lo que podemos hacer Es Aceptar Oferta de un club De estos Pero salir cedido Si que si Salir cedido Un año O dos años Tío Literal Una cesión De larga duración Hacernos hombres fuera Y volver O no volver Decir directamente Mira No he llegado A jugar en dos años Y nos vamos Yo creo que de momento Vamos a rechazar No va con nosotros No van a fichar Por fichar Porque somos jóvenes Y promesas No porque realmente Nos quieran Nos van a fichar Por si algún día Llegamos a ser algo Pero nosotros No queremos llegar a eso Nosotros queremos llegar A un club Que realmente crea Que ya somos algo ¿Entienden? Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Hemos rechazado Dos ofertas De más de 100 millones De euros por nosotros Y en el siguiente episodio Vamos a ver Si llegamos a la final De la Europa League La vuelta A las semifinales Semifinales Y posibles Champions A ver que tal Si te ha gustado este vídeo Dale al like Suscríbete Y nos vemos En el próximo De verdad Que te vaya muy bien Buen día Y nos vemos En nada ¡Hala! Apaga ya Apaga Apaga Y disfruta de la familia Deja ya el ordenador Deja el móvil Deja todo Disfruta de tu familia Coño Un besito